Pasada Buenas Que selva Todo bien? Dios, que calor Si Iba a venir un piso que venía casi corriendo Que hace de jean con este calor? Siempre ando de jean Uff Uff Todo bien? Si Estas calentito, pensé que... Tondito Che, nada Vos sabés que Te acordás la semana pasada, el martes Que nos juntamos a comer unas pizzas Y yo traje unos alfajorcitos Si Nada, si me podías dar tu Tu parte del alfajor que vos comiste Si tenés No sé si tenés ¿Tenés ahora? Teno, tengo Vos tenés la parte de las pizzas Nada, bueno Las pizzas vos me invitaste El alfajorcito A ver Yo venía Para tu casa Si Ese día si vine en bici Y pasé por el kiosk Y me antojé ahí Me antojé por un alfajorcito Y dije bueno Compro dos por si quieres Y quisiste O sea No te invité Lo traje por si querías Pero bueno Quiero un par Y si no querías que lo hacías Me lo comía yo Si lo pagué yo Era mío Pero bueno Lo quisiste Así que Quería saber si tenés ¿Querés que pase otro día? Yo puedo pasar Sí, no Tengo que ir al banco A sacar plata Para pagar un alfajor Obviamente Dale Pero no seas ratón Son ¿Qué son? ¿Cuánto me salió? Para si tengo el ticket acá Ah, no me dieron tiquecito Porque era en el Era en el ¿Cómo es? En el kiosquito Pero si mal no recuerdo Setenta y cinco Que estaba vencido Por esas platas Sí Y... Había uno que era más rico Pero bueno Tampoco viste para andar gastando Tanta plata No, claro Total, las pizzas Bueno Escuchame Pero si vos no tenés plata Para invitarme A comer unas pizzas No me invites No sé para qué me invitas Las pizzas son una excusa Para llevarte al cuarto Al cuarto de helado Quiero decir Claro, sí Igual, nada Me parece horrible Que me invites A comer pizza Y ahora me estás echando en cara Que te tengo que pagar las pizzas Me parece horrible Espantoso O sea ¿Qué onda? En primera Yo no te lo eché en cara Y en segunda Y en segunda Yo sé que soy gracioso Pero... Te estoy hablando en serio ¿Sí? Sí Me quedé con el cuarto de helado Funciona No me quedé con tus de conventas No me quedé con owner No te olvides